Nosotros lo que queremos es que ustedes trabajen, así bien va, bien trabajado con nosotros, así lo que nosotros queremos es que nos colaboren, esa es la realidad de las cosas, esto va para todos los socios, pues, va a su función de que no quiera colaborar con nosotros, ahí está, no solo que tenga consciente que su vida corre peligro, ¿por qué? Porque todo aquel que venga y a nosotros nos colabore, nosotros los vamos a apoyar, ¿en qué sentido? En que los asaltos se van a acabar todos.